Lo nuevo en Houston es Dorados de Villa, la casa de carnes asadas por kilo. Escoge entre dos o tres tipos de carne y arma tu kilo. Pajita de pollo o res, carne adobada, chuleta ahumada o chorizo. Prueba también nuestros deliciosos platillos, enchiladas, ribeye, mojarra frita o pollo a la fogata. Prueba nuestro botanero, ricas margaritas y cubetas de cerveza. Menciona este comercial y pide tu queso fundido gratis. No se pierda nuestra noche de karaoke, viernes y sábado después de las 7. ¡Vengan y canten con nosotras!